Regresa a mí Golondrina viajera Nunca más hallarás el calor Que tú encuentras aquí Mañana, cuando estés ya cansada De tanto, por el mundo correr Regresa a mí Que te estoy esperando Con los brazos abiertos que están Casi muertos sin ti No me hables de amor Porque él y yo no nos llevamos muy bien Has sido traidor Y se ha ensañado con mi pobre querer Será que es mi destino Tal vez mi amor cosito Que aparta de mi vida Esta felicidad No me hables de amor Porque es un sueño peligroso y fugaz Que embarrega mi ser Y hace que viva miserable y fatal No empañes más tu vida Feliz, dulce y gran Prolonga mientras vuelas Esta ansiedad de amar Y no me hables de amor Jamás jamás Llevo tantas penas En el alma Y no me hables de amor Que al mirarte a ti Nunca pensei Que al mirarte a ti No me hables de amor Que al mirarte a ti Mi fe, aunque lo pague con el perechir de mi vida, aunque conferirá lo que tengo que sufrir a mí, puedo jurar que tú serás mi consentida y que a nadie quiero tanto como a ti. Más que contigo, Miguel Álvaro, si hagas amor, ya no me importa lo que digan los demás. Más que contigo, Miguel Álvaro, si ha de quedar entre tus manos. Más que contigo, Miguel Álvaro. 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 ¿Por qué te quiero? Si el encontrarte es un consuelo poquitivo Y si el perderte es ley fatal en mi senda Como el agua del torrente Que no tiene nada de mí No sé por qué se fue mi amor No sé por qué, por qué fue mi amor No sé por qué se fue mi amor No sé por qué, por qué, por qué se fue mi amor Gracias por ver el video.